Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos. El Fondo Concursable con Arte, administrado por la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, financia en su línea de literatura la edición de libros inéditos escritos por autores valdivianos. La Feria del Libro es entonces el espacio ideal para que estos autores presenten al público sus obras más recientes. Un programa cultural paralelo permite a los lectores un contacto más directo con los escritores a través de presentaciones, lecturas y talleres literarios. El taller en verdad intenta hacer una reunión entre iguales. Intenté mostrarle a los asistentes, especialmente a los alumnos, el fenómeno de la poesía. ¿Qué es lo que hace que un discurso sea reconocido como tal y no como una simple comunicación? Bueno, a pesar de lo poco que se lee poesía en Chile, a pesar de que la poesía casi es un género desaparecido en estos momentos, el público que a mí me lee, o el público al que yo llego, me causa gran satisfacción. Siento que hay una vibración, a veces siento que estoy hablando cosas que a ellos le ocurren y eso me retroalimenta en forma muy positiva. La antología Polvo de Hueso es una selección de trabajos de todos mis libros publicados y algunos trabajos inéditos que hace el poeta Kurt Foltz y publicada por Ediciones Tácitas este año 2012. Recién salió hace cerca de un mes. Fue financiada por un proyecto del fondo del libro y, como digo, hace una lectura de los últimos 30 años de mi trabajo. En realidad, los más de 30 años que llevo en poesía. Yo quiero hacer una invitación, en realidad, a los jóvenes que tienen tantas inquietudes, que se acerquen a los libros con mucha curiosidad. Van a encontrar, si logran encontrar una puerta que por lo menos les interese, van a lograr después desarrollar el gusto por la lectura, que yo creo que los va a hacer bastante más felices de lo que son ahora. La Feria del Libro de Valdivia cuenta con una oferta literaria a través de stands, de editoriales y distribuidores nacionales que llegan hasta Valdivia para mostrar sus novedades. Narrativa, poesía, historia, arte y ecología son algunos de los temas que encontraremos en la Feria y que apuntan a satisfacer a un público cada vez más diverso. Hola, mi nombre es Lucia Orellana, represento a la editorial LAR de Concepción, que significa Literatura Americana Reunida. Y además, por primera vez, tenemos presente a la editorial Universidad de Concepción, a quien tengo el gusto de representar en esta oportunidad. Como línea editorial hemos sentido la ausencia un poco del mundo académico, pero también del mundo universitario. A mí me parece que un fondo como el Conarte es un gran fondo para los artistas, de la región, sobre todo porque estimula mucho el hecho de poder concretar un trabajo en la publicación. Y se hace difícil encontrar editoriales acá, entonces ese fondo permite la publicación del libro. Y eso es algo, es como estar embarazado mucho tiempo y finalmente poder parir. Eso es lo que es la publicación de un libro, ¿no? Entonces me parece que el fondo estimula mucho. Ahora estimula a otras artes también, porque también permite que se realicen las otras artes que necesitan otro tipo de materiales y todos costosos. Ahora, el hecho de difundir la publicación después en las ferias me parece importante, me parece atinado. Estoy aquí presentando mi libro Umzug, que es un libro que pudo ser publicado gracias a un premio con arte. Es un libro de poesía que trata básicamente o trabaja en parte la experiencia de la extranjería, en que el sujeto hablante de los textos se desplaza, digamos, geográficamente del espacio de origen y en ese desplazarse, digamos, habla de sí mismo, se conoce un poco de sí mismo, se ve a sí mismo, se pregunta sobre el origen, sobre el espacio que lo define o lo determina, en fin. Pero esas son, digamos, mis apreciaciones, son mis prejuicios con el libro. El lector tendrá que decir qué opina de él, si le gusta, qué cosas le pasan. Y, bueno, hay espacio. Me parece que hay, digamos, cosas que son mejorables todavía en este concepto. La feria, la exhibición de la feria, por ejemplo, es bastante pobre. Yo no sé cuáles serán las condiciones que les exigen a los libreros para traer acá sus libros. Pero me parece que podría, digamos, tener más, por ejemplo, presencia en las editoriales locales. Pienso en el Culturum, pienso en las ediciones de la Universidad Austral. La precisión que yo tengo acerca de un fondo para todos los escritores y que tengan la oportunidad de mostrar sus trabajos, Entonces, totalmente de acuerdo yo con que se haga aquí en la feria, que exista el CONARTE, lo que ha ayudado tanto a descentralizar la difusión de nuestros trabajos. Claro, también yo pienso que el escritor debe autogestionarse, debe dedicarse por completo a su labor, a su oficio de escritor, estudiar, leer mucho y, bueno, y reflexionar. La Feria del Libro de Valdivia tiene una interesante oferta literaria para niños y jóvenes que incluye títulos, colecciones y versiones de clásicos especialmente pensado en ellos. Asimismo, los cuentacuentos permiten a los niños adentrarse en el mundo de los relatos de una manera lúdica y multisensorial. Y estamos aquí en la Feria del Libro para hacer el taller de cuentacuentos, especialmente para acercar a los niños a la lectura y fomentarles este gusto y placer a la lectura. Una manera de motivarlos y de acercarlos a esta lectura es contándoles directamente cuentos que sean de gusto de todos, que hablen de experiencias personales, de animales y particularmente haciendo una animación de lectura que sea relacionada con el interlocutor. Hasta ahora, cuando estamos ya en el quinto día de Feria, podemos ver que el balance ha sido bastante positivo, pese a que este año tuvimos que lidiar inesperadamente contra un clima muy agresivo que, sin duda, influye e impacta, por supuesto, en el público. Pero hay que destacar, primero que nada, la asistencia masiva a los talleres que hemos realizado este año, en las mañanas, con un público numeroso de estudiantes de enseñanza media de acá de Valdivia. Por otra parte, hemos llevado adelante cada una de las tardes, en cada una de las tardes, el programa de lectura. Se han hecho presentaciones de libros, recitales y todo ello gracias también a una coordinación bastante, creo yo, efectiva con los interesados en literatura y, sobre todo, por la presencia de autores relevantes. Tenemos autores de Chile, de la región nuestra, de los otros lugares del país y también de Argentina. Y eso ha permitido poder llevar adelante este programa sin mayores dificultades. Hoy día, tuve el agrado de ser invitado a la Feria del Libro, donde he presentado mi libro, Cuando canta el chucao, en su cuarta edición. Como una experiencia más, al tener contacto con lectores, al tener contacto con colegas, escritoras, poetas. Y espero haber aportado algo de mí hacia la gente que ama la literatura. Los libros son una experiencia de vida contada a través de la escritura y que en la posibilidad de estar en esos libros también hace que la conversación se amplíe a lugares que uno no sospecha. Y es lo que me ha traído hasta la Feria del Libro de Valdivia. Y ese instrumento maravilloso, como digo, es la palabra. El único instrumento con el cual podemos tocar el espíritu, el corazón de un otro, una otra, con quien compresamos. Y así comenzó a habitar la poesía en mí. Si el año pasado el país invitado fue República Dominicana, este 2012 fue el turno de los escritores de la Patagonia Argentina. Estamos hablando de Palabra Viva, que es la primera recopilación de textos y poemas de escritoras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina en el periodo 1974-1982. Fue un trabajo arduo de muchos años de recopilación, de entrevistas, de consultas, una manera también de reaparición de estos textos desaparecidos. Porque la idea no era publicar a los escritores profesionales que ya tenían un reconocimiento nacional y mundial, en algunos casos como Paco Rondo o el mismo periodista Rodolfo Walsh, sino toda práctica de escritura que hubieran ejercido escritoras y escritores, aunque no hubieran llegado a ser escritores profesionales. Está, de alguna manera, saldando una deuda importante porque en la dictadura no solamente se desaparecieron cuerpos, también se desaparecieron ideas, se desaparecieron libros, se trató de desaparecer la imaginación, el testimonio, la utopía. Y bueno, en eso estamos, reconstruyendo desde el hoy aquello que nos habían querido negar, de alguna manera. Voy a presentar el libro Crónicas de Muertes Dudosas, un libro de poemas narrativos, son 15 textos, que escribí entre el año 2006 y el 2010. Son historias, algunas ficcionales, y otras que tienen como un fundamento histórico, aunque combino así libremente fantasía y realidad. Este libro recibió en el año 2010 el premio Casa de las Américas en Cuba. Sacar un poco a la poesía del reducto de los poetas y poder generar textos que puedan ser leídos por poetas o por gente que simplemente está ahí. Mis lecturas públicas las disfruto muchísimo, me gusta mucho leer en público, porque uno tiene así inmediatamente una recepción de lo que el público está sintiendo. Me parece muy interesante la realización de este tipo de eventos, ya sean ferias o encuentros de escritores o de poetas. Nosotros en Patagonia Argentina tenemos una larga tradición que nos sirvió muchísimo, una larga tradición de encuentros nos sirvió muchísimo para lograr un desarrollo de la literatura en general y de la poesía, porque uno aprende aquí en estos encuentros de sus compañeros y sus colegas y a su vez genera muchos efectos benéficos en la comunidad. La comunidad tiene acceso a la producción, por ejemplo, a saber cómo se puede producir un libro, uno puede charlar con los chicos de las escuelas, con la misma gente y, bueno, realmente es algo que es muy necesario y que no hay que dejar de hacerlo. Y me siento parte de una zona que no acaba en la frontera política. Y, por supuesto, el sentido es buenísimo, es compartir, conocer, estar con otros, celebrar, leer lo nuevo que se está escribiendo y por ahí ponerle caras, direcciones, olores, colores a gente que uno admira. Después de leerla, completa una idea y sin duda que nos lleva a un lugar mejor. Voy a presentar una reedición de un libro de poesía que se llama Carlito el camisero y luego mi último libro de poemas se llama Informes sobre aves y otras cosas que vuelan, que es realmente el libro que estoy difundiendo ahora y que más me interesa compartir con ustedes. La participación de escritores de países vecinos es la forma con que la Feria del Libro contribuye a la ampliación de espacios para la circulación de la creación latinoamericana. Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos. Gracias. 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 Gracias.